Señoras y señores, bienvenido a la cocina B&B, soy yo Irangel y hoy estaré preparando para todos ustedes dos ricas recetas, pollo empanizado con mostaza y mayonesa B&B y un delicioso arroz viejo con mayonesa B&B y ustedes lápiz y papel porque estos son los ingredientes del día de hoy, una taza de mayonesa B&B, dos cucharadas de mostaza B&B, dos cucharaditas de consomé de pollo B&B, tres pechugas de pollo, para el empanizado una taza de miga de pan, una taza de queso parmesano, tres cucharadas de perejil finamente picado, pimienta al gusto. Necesitamos una taza de mayonesa B&B, dos cucharaditas de mostaza B&B, dos cucharaditas de consomé de pollo B&B. Señores y ahora mezclamos todos los ingredientes y al tener lista la mezcla comenzamos a marinar las pechugas de pollo. Como pueden observar ya tenemos las pechugas completamente marinadas, seguidamente precalentamos el horno a 350 grados y mientras el horno se calienta comenzamos con la preparación del empanizado para estas deliciosas pechugas. Primeramente colocamos una taza de miga de pan, una taza de queso parmesano, tres cucharaditas de perejil picado, pimienta al gusto, ustedes vean señores. Señores y estas pechugas ya están completamente listas para ser empanizadas y con la ayuda de esta pinza comenzamos a empanizar de una en una las pechugas. Ya tenemos las pechugas completamente empanizadas, con mayonesa B&B ahorramos costos y presupuesto en la casa porque no necesitamos huevos para poder empanizarlas, como ustedes pueden observar ya están listas para el horno. Aquí no le ha quedado arroz de ojo en sus hogares, a mí me quedó y lo voy a transformar con mayonesa B&B el día de hoy. Utilizamos la estrella del día de hoy que es la mayonesa B&B, yo la probé señores y con ella me quedé. Y aquí comenzamos a agregarle señores nuestra taza de mayonesa aproximadamente a nuestra preparación, prácticamente ya está completamente listo para acompañarlo con nuestro delicioso pollo empanizado con mayonesa B&B que tenemos en el horno que enseguida ustedes lo van a poder ver. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en otro programa más de Cocina con B&B. Soy el chef Joey Rangel y les recomiendo que si ustedes cocinan en casa con productos B&B, la comida les saldrá dos veces buena. Así que será hasta la próxima, pero no sin antes de probar mi delicioso platillo. Hasta la próxima.